¡Bienvenidos valientes! Soy MakoDeka y hoy es el gran día de Halloween, así que ¡vamos para allá! Bien, ha pasado ya un año desde que publiqué mi anterior vídeo de especial de Halloween, podéis verlo aquí. Y resulta que había pensado algo especial para este especial de Halloween. Y algo muy especial podría ser, por ejemplo, que me convirtiera en hombre lobo o que tal vez me convirtiera en un ente superior. Pero había pensado que lo más interesante sería hacer un viaje al pasado y traernos algo de vuelta al presente. Algo que tuviera un cierto valor, sí, sí. Algo especial y simbólico para este día. Por ejemplo, traer alguna joya retro, de antaño. Algo bien valorado, algo que nosotros disfrutamos en viejos tiempos, pero poderla hoy traer y hacer un unboxing del pasado. Y he estado pensando, largo y tendido, que lo mejor era... Por vosotros valientes. Que lo mejor era... Era traer algo bastante significativo para la fecha en la que estamos. ¡Halloween! Y una joya retro del pasado no podría ser otra cosa que un videojuego. Sí, está el tema de las videoconsolas, pero digamos que no tiene tanto simbolismo por lo que es el contenido en sí. Porque una videoconsola de terror... No se me ocurren muchos ejemplos. Pues bien, retomando lo que os estaba explicando, mi intención es la siguiente. Quiero viajar al pasado, coger una joya retro oscura. Para ello me voy a preparar para mi viaje en el tiempo. Así que 3, 2, 1... ¡Viaje al pasado! ¡Ya estoy de vuelta! Ya tengo entre mis manos la joya retro del pasado. Pero os voy a dar más datos de esta joya retro del pasado que tengo aquí a buen recaudo. Es una joya. Es retro. Viene del pasado. Está intacta. Y es tremendamente oscura. De hecho, de hecho, lleva 20 años intacta esta joya. Porque claro, me he ido 20 años al pasado. He ido al año 1999. He buscado una joya retro oscura. La he encontrado. La he cogido. Me la he traído. Y ya han pasado 20 años. Por lo tanto, vais a fliparlo. Y aquí está, sin más preámbulos, la joya retro del pasado que os he traído de mi viaje. Y no podría ser otra joya retro del pasado que... ¡Shadow Man para PC! ¡Bien! Sí, sí, una joya retro del pasado para PC. El Shadow Man de PC. En caja de cartón grande. ¡Intacta! ¡20 años desde su salida! Este videojuego que salió allá por el año 1999 está aquí después de 20 años intacto sin abrir en su edición para PC de caja grande de cartón para... Y aquí está la advertencia para los coleccionistas. Ya podéis marcharos raudos y veloces para no derramar vuestras lágrimas cuando haga el unboxing de esta joya retro de coleccionismo que es historia viva ya de los videojuegos. Y aquí viene el unboxing de esta pieza del coleccionismo, de esta historia viva de los videojuegos. Y aquí tenemos el Shadow Man para PC en caja grande de cartón ahora. Procedamos con la disección del videojuego Shadow Man. Recordemos que es un videojuego que salió en 1999. Que hemos rescatado del pasado esta joya retro oscura en su edición para PC. También hubieron versiones en su día para Dreamcast y Playstation. No recuerdo si para alguna más. Creo que para Nintendo 64. Aquí lo tenemos y vamos a ello. A ver, el packaging, como podéis ver, este videojuego está presentado actualmente. Aquí tiene todos los plastiquitos. Cuando esto quiera enfocar. Muy bien. Shadow Man en su edición física de caja de cartón grande para PC va a ser abierto 20 años después. Ay, que duele un poco, ¿eh? Es como trasladarse. Como trasladarse al pasado. Aquí con cuidado. ¿Y si lo abrimos un poco más a lo bestia? A ver, a ver. Aquí, roto el plasticucho. Vamos a abrirlo. Trátame bien, me dice. Trátame bien. Oh, Shadow Man acaba de desprecintarse 20 años después. Muy bien. A ver, en la caja. Shadow Man de Acclaim PCF de ROM. Para 15 añitos. Aquí la caja. Laterales. Ahí vemos las especificaciones. Requerimientos mínimos. Acelerador a 3DFX Voodoo 1. 21 a 200. 32 MB de RAM. Un lector de 8 velocidades. Windows 95. Bueno, 3DFX. NVIDIA. Esto pinta complicado de ejecutar en los sistemas operativos de hoy en día. Pero bueno, ya veremos. A ver cómo puedo abrir esto para que lo disfrutemos al mismo tiempo. Vosotros, mis queridos valientes y un MacBECA. A ver, a ver, a ver. Uy, qué chulo. Bueno, 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 bueno. Ya no encontramos cosas como estas en los unboxings de hoy en día. Porque a veces no viene absolutamente nada. Un papel urcio con un código y nada más. Aquí vemos lo que serán manuales de instrucciones. Ves en sí el videojuego. Algunas cositas más. A ver, a ver, a ver. Tenemos manual. Tenemos aquí publicidad de acclaim. Bueno, esto es como un viaje al pasado. Porque eso es lo que tiene el día especial de Halloween. Te permite interactuar con el espacio-tiempo para poder rescatar joyas del pasado. Hoy en día. Como es nuestro caso. Bueno, aquí salen juegos, juegos, juegos que tienen un tiempo. Pero que vosotros seguro que lo recordáis con cariño. Turc 2. A ver, qué más. Bueno, es que da igual. Esto no es... A ver, a ver. A ver, a ver. Uy, esto es chulo. Es un mapa. Un mapa. Bueno, un mapa en castellano. Un mapa en castellano. Supongo de las distintas localizaciones del videojuego. Asylum Gateway. Deadside. Aquí está el mapa. Y en el reverso, una explicación en castellano y de Luisiana. Mola, mola, mola. Qué chulas son las ediciones. No lo he podido evitar, eh. Qué bien huele esto. Qué más tenemos por aquí. Una tarjetita. Supongo que de los atajos del teclado. Qué chulo, qué chulo abrir un videojuego. El Shadow Man, hoy en día, después de 20 años. Así, las generaciones actuales y las futuras sabrán que cuando antes se compraba un videojuego y se pagaba un dinerillo por él, te veías recompensado con el juego, con el manual, con mapas, con publicidad, con un montón de cosillas que ahora hoy en día no nos ponen. A ver, esto por aquí. El manual del Shadow Man. Pedazo de manual. Bueno, el manual es en blanco y negro. Aquí lo tenéis. El manual es en blanco y negro. Pero está en castellano. No es un manual de estos multi idioma. Que son gorditos, pero es solo para rellenar. Es todo íntegramente en castellano. Y aquí tenemos, después de 20 años, vamos a sacar de su receptáculo, de su ataúd, vamos a sacar a Shadow Man. En su versión para CD. Porque versión de disquets no hay, pero la versión original es esta de CD. Aquí, aclamad a Shadow Man. Aclamad a vuestro hombre vudú. A ver, a ver, a ver, por aquí. Y aquí tenemos el CD del videojuego. Ay, ¿quién te ha visto y quién te ve? Un videojuego de hace 20 años. ¡Qué chulo! Es que me siento como un niño comiendo un caramelo. Pero un caramelo de los buenos, ¿eh? Maravilloso. Es exactamente esto. Unboxing de Shadow Man. En su edición para PC. Desprecintado. 20 años después. Oye, ¿y la parte trasera os la he enseñado? Así que después de 20 años acumulando polvo, este videojuego, esta joya retro del pasado de 1999, gracias a nuestro unboxing 20 años más tarde, es momento de insuflarle una bocanada de aire fresco, y ir a lo que todos estabais esperando, el gameplay de Shadow Man para PC, 20 años después. Y acabamos de llegar al momento crucial de este video. Gracias a la magia del día de Halloween, hemos conseguido viajar al pasado para buscar una joya retro oscura y conseguir traerla intacta hasta el presente. Y tras su unboxing, el unboxing de Shadow Man para PC, en caja de cartón grande, en castellano, vamos a probar a nuestro guerrero vudú. Shadow Man, Shadow Man. Shadow Man. Shadow Man. Acclaim. Vamos bien, vamos bien. Acclamar. Acclaim, acclamar. Hombre, ¿dónde está Turok? Turok, Turok Insight. Acclaim Studios, Turok Insight. Shedding. Tenta vez, tenta vez. Hace muchos miles de años, los Shadow Men han protegido el mundo de los vivos de las amenazas que llegan del plano espiritual, conocido como la Zona Muerta. Qué buen doblaje. El lugar donde va todo el mundo sin excepción tras la muerte. Michael Leroy es el actual heredero de los misterios de este antiguo linaje, el portador de la Máscara de las Sombras. Cuando cae la noche, se convierte en el que camina entre los mundos, guerrero vudú inmortal, tomador de almas, señor de la Zona Muerta. Es Shadow Man. Michael Leroy es el actual heredero de los misterios de este antiguo linaje, el portador de la Máscara de las Sombras. Cuando cae la noche, se convierte en el que camina entre los mundos, guerrero vudú inmortal, tomador de almas, señor de la Zona Muerta. Es Shadow Man. Cuando cae la noche, se convierte en el que camina entre los mundos, guerrero vudú inmortal, tomador de almas, señor de la Zona Muerta. Es Shadow Man. Es Shadow Man. Es Michael. Es Shadow Man. Bueno, nueva aventura. Recomendamos la aventura, revisar animaciones, opciones siguientes, seleccionando el juego. Opciones. Pro, 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 pro. Detail, configuración. Atac, activo, atac. Perfecto. Volver. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra nueva aventura de Shadow Man. Y mira que yo no haber catado este videojuego en su día, con la buena pinta que tiene. Nueva aventura. Seleccionar. Vacío. ¡Allo! Classic Music. 9 de noviembre de 1888. Por mis actos se me conoce. Y se me conoce como Jack. Jack el carnicero. Jack el destribador. Por mis actos se me conoce. Y son realmente sangrientos. A todas las llevé en mi corazón. Marianne Nichols. Annie Chandler. Elizabeth Stryke. Catherine Meadows. Mary Kelly. A todas las sabí. Las sabí de verdad. Pero el poder inmortal que buscaba en los sórdidos confines de sus cuerpos, el palpitante órgano del alma. Era esquivo. No lo encontré. El ritual del cuchillo no sirvió de nada. He perdido toda esperanza y debo por tanto ejecutar el sangriento ritual conmigo mismo. Detén tu mano Jack y escucha lo que voy a decirte. ¿Cómo has encontrado este lugar? ¿Quién eres? Mi nombre es Legión porque somos muchos. El poder inmortal que buscas no existe. Sí, se encuentra en el alma. Pero solo en algunas. En algunas. Dios mío. ¿Quién eres tú que puedes hacer que aparezcan tales cosas en el aire? Solo soy un explorador al igual que tú. ¿Qué es lo que quieres de mí? Eres arquitecto de profesión, ¿no es cierto? Lo soy, sí. Entonces, quiero que construyas una catedral al dolor. Un lugar donde tú y yo y muchos como nosotros podamos reunirnos. Un lugar de asilo. Para todos los individuos únicos e incomprendidos que te seguirán hasta que llegue el tiempo del Armagedón. Y en el corazón de asilo construiremos un gran motor oscuro, alimentado por almas de igual oscuridad. Y utilizaremos su poder para crear un ejército inmortal que castigue y limpie este patético mundo. ¿Y dónde podría construir esa catedral de la que hablas? Al otro lado del velo, en la oscuridad. Entre los espíritus inquietos de aquellos que se fueron. En el lugar conocido como Zona Muerta. Entonces, por unirme a ti hay de morir. Es la profecía. No podemos fracasar. Porque somos muchos. Por eso te suicidas. Porque somos muchos. ¿Será este nuestro guerrero voodoo? Aquí está. El fin está más próximo de lo que tienes. ¡Ven con el mamá, chiquitín! ¡Atrápame! ¡Esto es el fin! ¡Hemos su amigo! Mi nombre es Legión. Porque somos muchos. La oscuridad se acerca. ¿Qué te pasa, Agneta? He tenido un sueño, Shadow Man. Un sueño espantoso. Un sueño en la Zona Muerta. Los cinco están aquí. Los heraldos del Apocalipsis. El informe de Deacon confirma mis temores. Se acerca el fin, Shadow Man. Una antigua profecía habla del regreso de un terrible mal a la Zona Muerta. Una fuerza terrible que reúne las almas oscuras en su corazón. Más oscuro aún. Y usa su poder para cruzar a este mundo y desencadenar el Apocalipsis. Y yo debo impedir que ese mal provoque el fin de todas las cosas. Solo tú puedes hacerlo, Shadow Man. Tú, el que camina entre los mundos. Yo no puedo ir a la Zona Muerta. Y ya un tío es poco menos que inútil en ambos mundos. Eres el único que puede hacer algo en este caso. Como siempre. Pero nunca te has enfrentado a nada parecido a este mal. Es tan puro que ni los antiguos protectores de las almas oscuras pudieron destruirlo. Solo pudieron echarlo de la Zona Muerta. Sabían que volvería algún día. De ahí la profecía de su regreso. El poder de los antiguos... Que ya me has convencido, que voy. Nada protege ya a las almas oscuras que el mal desea. Lo que tienes que hacer, Shadow Man, es ir a la Zona Muerta y recuperar las almas oscuras. Tómalas bajo tu protección, antes de que el mal las reúna en su terrible corazón. Vale. A ver si lo he entendido bien. Si no recupero esas almas oscuras, el mundo se acabará, ¿no? Exacto. Mierda. Oye, tengo que irme. Me queda mucho por hacer. Toma el informe de Deacon y reúnete conmigo al amanecer en la iglesia de la colina. Tengo tus cosas a buen recaudo. ¡Cómo odio esta mierda! Soy un peón en el plan maestro de Nelly. Me mueve como quiere sin darme explicaciones. ¿Y cómo me mueve a veces, tío? Y no puedo hacer nada al respecto, ya que con todo el cariño del mundo me cosió las costillas a la máscara de las sombras. Además, no tenía otra opción. La muerte de Luke fue culpa mía y también la de mis padres. Me merezco todo lo que me pase y todo lo malo que se cruce en mi camino. No puedo vivir, no puedo morir. La zona muerta es el lugar perfecto para mí. Un lugar sin lugar en ninguna parte. El culo del universo. La verdad es que tenía ganas de saber cómo había envejecido este título después de 20 años. ¡Y pinta bien! Oh no, descalzo. ¿Dónde demonios está esa iglesia? Tiene una cinta de cristal. ¿No? Falto. Bueno, dentro de los típicos. ¡Rayos! ¿Qué centella? ¡Es una caída! ¿Qué son esas las hijas? No, no deja hacer nada. Ojalá. Falto. Falto. ¿Qué? Bueno. Vamos a dar la vuelta. Tu, 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 tu. Bien, bien, bien. Que ralentizan el agua. ¡He caído! Era obvio Es que mira, eh Muy bien, salto, salto La verdad es que Este videojuego De momento no tiene un toque Demasiado oscuro Arriba Ahora si que se va Oscureciendo el tema Bueno, barcucho Bueno, esto Tiene tinta delegada de Tomb Raider Estos movimientos Que pesadas las gaviotas estas No, no me deja Me he sido pronto Para entrar en acción Ah, mira Hombre, está hecho Todo un aventurero Nuestro guerrero No sé o menos Corvos al revés Otra vasija de estas Un furbe decoración Que habrá por aquí Esto de las moscas ya me está poniendo nervioso Está lleno de insectos De mosquitos De riotas De lámparas Menuda decoración Hombre Estos movimientos Por aquí encontraré a Lara Se ve el culo Es el culo de los perros Lo logré Sí, sí, mucho perro de ello por aquí Uy, uy, uy Oye Sé por aquí Oye Uh, qué mala cinta tiene esto नety Hola, Mike Me alegra que hayas venido Cómo podría rechazar tu amable oferta Jamás podría negarte nada, Agneta No puedes Soy sencillamente irasistible Espero que leyeras el informe que te dejé y que lo leyeras con atención. Entre líneas encontrarás las señales. ¿Tienes mis cosas? Ven aquí, cariño. Sabes, de camino hacia aquí pensé en esas almas oscuras. Si tan peligrosas son, ¿por qué los antiguos no se limitaron a destruirlas? Porque es imposible. Su poder es su inmortalidad. Tiene mérito que se muevan los labios. Si el mal consiguiese alguna vez implantar estas almas inmortales en sus monstruosos esclavos, ¿Te imaginas la carnicería que organizaría en la Tierra un ejército inmortal e invencible? Es el apocalipsis, Shadow Man. Es el fin. Vale, vale. Así que de verdad tengo que conseguir las almas oscuras antes que el malo. Comprendido. ¿Pero dónde están? En Gobi. Cada Gobi ha sido sellado por el más poderoso Voodoo. Ni el más fuerte Bokor o Mambo puede abrirlos para liberar al alma oscura del interior. Créeme, lo he intentado. Pero un Shadow Man o algo aún más poderoso podría ser capaz de hacerlo. Libera el alma oscura y albérgala en tu interior. Pero ten cuidado. Las almas oscuras son un mal antiguo y puro. Y poseen un poder del que no se debería abusar. Vale, vale. Acabemos de una vez con esto. ¿Tienes mis cosas? Aquí están. Tengo mucho miedo, Mike. Dios mío. Ayúdame, por favor. Vivo y sufriendo. Tengo que ayudarle. Está muerto, Mike. Lo sabes muy bien. Sí, lo sé. Pero a mí... Es comprensible que a un albergue es fuertes sentimientos hacia tu hermano. Por eso te funciona el oso y te conecta con la zona muerta. Utilízalo, Mike. Vete a la zona muerta y busca a Yaunty. Te estará esperando junto a los portales óseos. Tiene algo que enseñarte. De acuerdo. Ya estamos armados. Oye, Mike. Sí. Si me necesitas, estaré aquí. Ahora busca a Yaunty y consigue esas almas oscuras. Muy bien. Venga, aquí hay un brazóncito más. Por aquí. A ver. No hay tiempo que perder, Mike. Utiliza el oso de Luke y vete a la zona muerta. Pero ¿por qué van todos descalzos aquí? Nos vamos. Ay, la virgen. A ver, a ver. Estos perruchos. Uy, uy, uy. ¡Ay! ¡Cachis! ¡Los perros! ¡Son muchos! ¡No corro! ¡No, no son inmortales! Soy el señor de la zona muerta. Nacido en las sombras de la confluencia de los mundos para caminar entre ellos. La zona viva carece del significado que mi parte viva posee aquí, en la zona muerta, donde la oscuridad se manifiesta en los límites de la razón. Como un dios, camino por la superficie retorcida y supurante de la serpiente de la zona muerta. ¿Qué sentido tiene aquí el sueño? ¿Qué pesadillas albergan las sinuosas curvas del mortífero reptar de la serpiente? Arma en mi mano. Mi mano. Que asestará el golpe mortífero al final de todas las cosas. El horror. El horror. Abrazo el horror. Caray, qué poético. Vale, entendido. Se ha tenido que morir, supuestamente. No hay razón a oscura. No hay razón a oscura. ¿No hay razón a oscura? No hay razón a oscura. No hay razón a oscura. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A-a-a. Si hay razón. Si hay razón. Si hay razón. ¡Carjurada! A ver, ¿qué está haciendo? A ver... No, no era con esto... ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué tiene esta postura con el culo para afuera? Vamos a acribillarlo. Sí, liberando almas. Pues bien, valientes, esta gran aventura después de 20 años tiene todo su atractivo intacto. ¡Eh, hola, Michael! ¿Qué tal te trata la muerte? Jaunti, ten la bondad de llamarme Shadow Man. No hay lugar para Michael Leroy en la zona muerta. Como quieras, Michael. Me alegra verte de nuevo. Hacía siglos que no veía esa sonrisa tuya. Lo mismo digo. Supongo que habrás estado perdiendo el tiempo con esa vieja bruja. ¿Qué? ¿Dándole un buen chute de vudú para que siga eternamente joven? Algo así, sí. Me juego lo que sea a que te ha estado llenando la cabeza con sus gilipolleces de almohada. Días del juicio por aquí, armagedones por allá, hasta que te vuelve loco. Pues sí, mencionó ciertos sueños proféticos que había estado teniendo. ¿De verdad? Pues por una vez creo que la vieja bruja tiene razón. ¿Ves aquella enorme torre negra de allí? ¿Cómo no voy a verla? Pues Bruegel, el pintor medieval ese, me contaba el otro día que se parecía muchísimo a un cuadro que había pintado una vez. ¿Te refieres a Peter Bruegel? No, a Simus, un primo lejano irlandés. El caso es que el tío estaba hecho polvo con el follón que está armando esa maldita cosa. Aparece de la nada y se hace sitio aquí como si no hubiera un mañana. Cosa que, por lo que dice Nettie, puede no ser del todo metafórica. ¿Tienes idea de qué puede estar pasando allí dentro? Ni la más remota. Y lo que es yo, no pienso llamar a la puerta para enterarme. Todo lo que sé es que si va a pasar algo malo, saldrá de allí, fijo. Nettie mencionó las almas oscuras. ¿Puedes decirme algo más sobre ellas? Creo que tendré que optar por la negativa de nuevo. Solo sé lo que me contó Nettie, que son jodidamente poderosas, casi indestructibles y que más vale que no caigan en malas manos. ¿Se te ocurre dónde pueden estar? ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de guía turístico de la ruta de las almas oscuras? No sé, deberías probar con todos los antiguos lugares sagrados, donde se encuentran los que gimen y se lamentan. Solo espero que ninguna de esas pobres almas haya terminado en esa asquerosa torre negra. Por lo que me contaban, Nettie, algunas sí. Razón de más para que yo siga adelante. Abre las puertas, Yonty. ¿Tienes trabajo, eh, Michael? Abre las puertas y cállate, Yonty. ¿Te he contado ya aquella vez en que Adila, el uno y yo nos dedicamos a jugar a los bolos con las cabezas de los aristócratas franceses guillotinados? Yonty. Vale, vale, tío. Hay que ver lo serio que te pones, total, porque vaya a acabarse el mundo. ¡Ábrete, Sésamo! Oye, si me apetece charlar, estaré por aquí. Es una pena que nunca nos echemos un trapo juntos frente a un buen fuego de turba. Yo no bebo con serpientes. Nos adentramos en la torre oscura. Aquí. Shadow Man. Después de 20 años. Muy bien. Esto empieza a ser un poco sanguino lento. Perfecto para el día de Halloween. Y ahora como bajo ahí... ¡Uy, va! ¡Maldita! Madre mía. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Esto que son como almas Lo tengo Bueno, habrá que ir por aquí No, habrá que ir por aquí Muy bien, valientes Yo me voy a quedar por aquí deambulando Torturando algunas almas Lo cierto es que Shadow Man Después de 20 años Tiene su atractivo Es recomendable Y ha envejecido muy bien Necesito otro chute de sangre ¿Verdad que ahora tenemos una sensación agridulce? Hemos hecho un unboxing de un videojuego que salió hace 20 años Recordemos, de 1999 Y lo hemos desprecintado ahora 20 años después, en 2019 Para el especial de Halloween Halloween Pues bien, esta sensación que tenemos ahora es agridulce Por una parte, los coleccionistas Yo también soy coleccionista Tendemos a caer en la mala costumbre De dejar bastante intactos nuestros productos Sean videojuegos, consolas, etc Esto acaba derivando en varias patologías Como por ejemplo No abrir lo que acabas de comprar Entonces, que un producto que se cree Se manufacture y se distribuya Para venderse una vez comprado No se utilice Pierde el propio sentido del producto Con esto no quiero decir que Si no abrís vuestros videojuegos Estáis mal de la azotea O sí Pero, lo importante en todo esto Es que vosotros podáis disfrutar De lo que tenéis Sin manías Sin tonterías Más patologías No, por favor Los productos que compréis Abridlos Probadlos Que jugáis poco No hay problema Ya jugaréis en otro momento Pero no los dejéis así Sin abrir Tanto tiempo Porque a veces Podéis llevaros sorpresas Disagradables Dentro de su contenido Este no ha sido el caso Ha sido un unboxing precioso Y oscuro Dicho de esta manera No parece muy oscuro Y hasta aquí el video de hoy valientes Si os ha gustado lo suficiente Dadle un like Suscribiros Compartid Dejad vuestros comentarios Pero sobre todo Sonreid Porque la vida vuela Mako Deca Mako Deca Que es frío Que caliente Alguna vez Habíais pensado Que también los seres oscuros Son bastante piquis piquis Ya Se me ha acabado No No hay de más De lo del sótano Si Si aquellos que están así Agachados Cógete uno de ellos Y me lo desangras No hay de más ¡Gracias!